Buenas máquinas, ¿cómo estáis? Quería haceros este vídeo para comentaros la sensación tan buena de cuando estás entrenando a tope Te falta el puto aliento Pero esto es la buena sensación Lo que me ha enseñado ya a dos Esto es lo que tenéis que hacer vosotros Cuando queréis comeros un fucking croissant Hacer burpees Levantar pesas Ir al gimnasio Comeros el mundo Dejar atrás esa fucking panza Los amigos que solo os quieren para salir de fiesta con vosotros Dejar todo eso Vosotros valéis mucho más Os lo aseguro, valéis mucho más Uniros a esta familia si queréis O contactar conmigo por el Instagram En tu lado favorito Esto es un placer chavales Esto es un placer Yo estaba donde estabais vosotros ahora No me lo creía Pensaba que era un sueño Que ya era rico Nada más lejos de la realidad Esto es real Esto es fucking real Gimnasio en mi casa ¡Vamos! ¡Vamos!